Música Pues vamos a empezar haciendo lo que sería el tagratele con un pelador, obviamente le quitamos la piel al pepino y de ahí vamos a hacer láminas, las primeras pues no van a ser lo suficientemente anchas por lo tanto pues nos vamos a ir más o menos que sean de aproximadamente centímetro y medio las que vamos a usar de lado a lado pues para un plato más o menos necesitamos medio pepino todas estas láminas las tenemos que ir colocando encimadas para luego con el cuchillo poderlas alinear este bueno de ahí no sé si se aprecia más más o menos son estas láminas lo que estoy haciendo de pepino solo las voy a alinear voy a dar un corte a la mitad para lograr más o menos el ancho que tiene el tagratele que es aproximadamente de 5 a 7 milímetros y esto lo voy a reservar en un bowl al final ya nada más lo vamos a saltear para la salsa vamos a usar piñón, piñón rosado normal alcaparras, tomate uva perejil, limón y shallots esto lo vamos a poner vamos a empezar con la salsa en una olla vamos a poner mantequilla aproximadamente unos 50 gramos para una porción la cual se va a empezar a dorar de un limón vamos a sacar las supremas vamos a regresar a ponerla al fuego ya prácticamente vamos a terminar la salsa tengo aquí la mantequilla, el piñón, el tomate, el alcaparra, el limón y el perejil voy a agregar ya el tagratele de pepino ese solo es unas vueltas si se cocina pues queda muy, muy, muy sin cuerpo aquí necesito un poco de la textura para darle altura al plato voy a usar un poco más de la sal a la foto bueno, aproximadamente me comentó Alex que son 6 atomizaciones normalmente para un plato y pues ahorita lo vamos a poder probar todos y pues bueno, de ahí empezamos casi a emplatar aquí voy a acercar un poco para que la cámara pueda tomar más vamos a poner primero la trucha ahorita cocine dos filetes les digo para los que quieran probar pueden acercar nuestra salsa con el tagratele de pepino como pueden ver en la cámara no está tan cocido solo es ligeramente pasarlo por la mantequilla eso le ayuda mucho y para terminar bueno, es la col agregué un poco de puntas de verdolagas es algo que me fascina usar para decorar digo, es súper mexicano crece prácticamente silvestre en cualquier lugar muchas veces yo creo que en sus jardines la han tenido y pues no se han dado cuenta y pues no se han dado cuenta bueno, con esto prácticamente está listo nuestro plato el único detalle es que no tengo cubiertos para que prueben todos pero yo creo que los primeros tres que se quieran acercar pueden probar vamos a bajarlo pues no se pues no se y aquí lo sostengo esta es la sal por si la quieren ver sal de tequila con esto le dimos un poco de un toque mexicano a nuestro plato ¿el platito tiene? ¿el platito? sí no, no tengo yo creo que aquí pues nada más les tengo o sí pues con la cuchara y si alguien trae este ya algún cubierto pues digo sí, o sea, prueben y si alguien quiere un poco más de sal como dice Alex pues aquí él me va me va a asistir para los que traigan platito va a ser mucho más fácil pues convidarles un trozo este le pongo un poquito de digo lo muy interesante de Expo Restaurante es que aquí conocemos productos y pues con eso promovemos ¿no se puede usar menos mantequilla? sí este se me hace mucha grasa para si se lo pongo bueno pero sí, sí precisamente es una salsa de mantequilla sí la entiendo que muchos cuidamos la línea pero en este caso en este caso lo que yo busqué digo la mantequilla es deliciosa digo tiene que haber un balance en las comidas sí se puede hacer incluso con un poco de aceite en aerosol y pues simplemente el pepino y ni siquiera lo cocinamos le ponemos un toque de limón sal, pimienta y va a quedar delicioso como las ensaladas que conocen que prueban seguro con sus mamás o no sé en sus casas normalmente y es lo que lo que podemos ver este todavía tengo tres trozos si alguien quiere probar pero no tengo cubiertos yo no tengo se lo parto perdón y si le tienen un poquito más de sal disculpen los cubiertos ¿seguro? sí, seguro este te pongo un poco de la trucha para que la aprecies sí perdón perdón pero pero ¿lo quema? pues si quieres te presto mi cuchara completa ahorita me la regresas ahorita y consigo una más permítanme pues como les decía la trucha es súper versátil podemos usarlas cruda cocida hervida bueno no hervida pero al vapor sin error yo creo que un ceviche de esto puede funcionar perfectamente ¿alguien quiere probar? y pues bueno las verdolagas ¿mande? perdón sí, sí está totalmente cruda solo le puse un poco de limón y ahorita se mezcló con la salsa de mantequilla y pues es muy ligera a mí me agrada mucho la uso muy frecuentemente y pues lo mejor usar los productos mexicanos digo le repito un poquito como la hice la trucha solo la pasé por un poco de harina previamente salada con esta sal de tequila para darle un toque mexicano aparte hice suplí un papardele que es una pasta la hice en esta ocasión con pepino nada más con un rallador lo saqué la alineé con un cuchillo a esa salsa bueno puse mantequilla ligeramente dejé que se tostara agregue primero limón alcaparras de ahí tomate perejil los piñones y al final el papardele un placer un placer estoy a sus órdenes este y pues visítenos estamos en Acapulco yo soy el chef de Banyantri y pues allá estoy a sus órdenes cualquier duda igual me pueden buscar digo los que quieran la receta estoy como chef Rurik en Twitter mandan un mensaje y con gusto se las mando y pues nada muchas gracias gracias mande el plato el plato ya se acabó el plato está increíble este plato es mi hijo ¿qué pasó? si el plato lo tengo que regresar bueno gracias ajitomate no digo que sea y la prueba así y ahora prueba lo que me sale ¿dónde está el plato? este plato aquí lo tenemos no me dio un buen amor me eché un buen pero bueno me eché mucho cambia sigue sabiendo ajitomate pero le da un toque bueno es todas sus órdenes gracias ¿gusta probar? perdón pero ya no sé ni cómo ofrecerle es un plato muy fresco digo estamos nosotros en Acapulco queda perfectamente y pues bueno un placer si quieres probar disculpa la trucha está limpia la corté yo con un cuchillo prueba 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 así y ahora prueba otro con la sal prueba la trucha está limpia prueba la trucha igual la mitad si y ahora esta mitad te voy a chorar si bueno ¿cuál se pasa la mantequilla? si es una salsa de mantequilla es un estilo bueno es cocina francesa prácticamente es una salsa partida una salsa manier y pues de ahí la ajuste un poquito bueno y este donde le va a trompar acá es una salsa y este